Es probable que cuando pensemos en el nacimiento de un reino, pensemos en enormes batallas épicas. Sin embargo, no todos los reinos han surgido así. De hecho, el reino de Tabolara surgió casi de casualidad, y se mantuvo vigente por casi 200 años. Incluso, hasta el día de hoy, lucha por ser independiente otra vez. Pero, ¿cómo nació el reino más pequeño del mundo? ¿Te interesa conocer esta historia? Para eso, nos dirigimos a la isla de Tabolara, en Italia. La isla de Tabolara se encuentra en la costa de Sardenia, rodeada por el mar Tirreno y tiene una población de 12 habitantes. La misma mide unos 5 kilómetros de largo y un kilómetro de ancho. Es en esta isla donde reside la familia y los descendientes de Giuseppe Bartolioni Paul, quienes han estado viviendo en el lugar durante los últimos 200 años. Giuseppe Bartolioni fue un inmigrante genovés que era pastor de ovejas. Este llegó a la isla en 1807 con la intención de vivir ahí con sus dos esposas y sus hijos, pero con una salvedad. Sus dos esposas eran hermanas entre sí, así que no solo escapaba de cargos de bigamia, sino que también de la familia de las esposas. Al llegar, la isla estaba completamente deshabitada y Giuseppe se proclamó a sí mismo como rey. Poco después de llegar a la isla, Giuseppe encontró que la misma estaba habitada por una especie rara de cabras salvajes. Los dientes de estas cabras estaban tenidos de un color amarillo dorado proveniente de las algas y líquenes que comían. La noticia llegó a los oídos de Carlos Alberto, quien por ese entonces era el gobernante de Cerdeña. Este se sorprendió y las denominó como cabras de dientes de oro, y en 1936 viajó a la isla con la intención de abatir a estos animales. La historia cuenta que Giuseppe salió a recibir al rey y entre risas se presentó como el rey de Tabolara. Después de pasar tres días en la isla como huésped, Carlos Alberto estaba tan encantado con el lugar que reconoció a este verbalmente como el rey de Tabolara. Giuseppe creyó que tendría una buena anécdota para contarle a sus nietos y nada más. Pero no. A los pocos años, otra nave de la flota Sarda llegó para entregar una cédula real en la que confirmaba la monarquía. Giuseppe falleció en 1849, pero le cedió el trono a Paolo, uno de sus hijos, en 1845. Lo primero que hizo Paolo fue diseñar un escudo de armas para unas fuerzas armadas que ni existían. Después armó un árbol genealógico real, aunque no había mucho que agregar. Y tercero, ordenó construir un cementerio para él y sus descendientes. En 1860 culminó la unificación italiana, pero absolutamente nadie se acordó de la isla. Tabolara no fue incluida en ese acuerdo, y por gestiones que realizó Paolo, fue reconocida como territorio independiente por la naciente república italiana. Sin embargo, unos años más tarde, la administración de los bienes del estado trató de expropiar de la isla a la familia Bertolioni. Pero Paolo, aprovechando su amistad con Carlo Alberto, pudo mantener al reino en su poder. Paolo falleció en 1886, y de acuerdo a sus deseos, la isla se convirtió en una república. Por ese entonces, la población total de la isla era de 55 personas. La soberanía de Tabolara fue reconfirmada en 1903, cuando Víctor Manuel III de Italia firmó un tratado de amistad con la nación. Incluso, la reina británica Victoria, que estaba recolectando fotografías de los líderes del mundo, envió a su fotógrafo personal a la isla para fotografiar a la familia. Finalmente, en 1934, todo llegó a su fin cuando la isla fue anechada por Italia. Hoy en día, la familia posee únicamente 50 hectáreas de la isla. Esta se mantiene gracias a la cría de cabras y de la pesca, además de vender recuerdos para los turistas que visitan el lugar. El actual monarca de la isla es el rey Tonino, quien está tratando de que su reino se reconozca oficialmente, lo que haría de Tabolara el reino más pequeño del mundo. ¿Crees que lo puede llegar a lograr? Si llegaste hasta acá y disfrutaste del video, te invitamos a darle like y suscribirte a Puerto Balcón.